En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, texto número 12. Evangelio de Juan, capítulo número 1, texto número 12. Este es el segundo mensaje de la serie que dimos comienzo la semana pasada y el título es, ¿Verdaderamente recibiste a Cristo? Y es una pregunta, no es una afirmación. ¿Verdaderamente recibiste a Cristo? Nuestro objetivo al estudiar el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, específicamente el texto número 12, no es estudiar únicamente el texto, sino todo lo que comprende el texto a través de las Escrituras. Y nuestro objetivo en esta mañana es tener claridad si verdaderamente nosotros recibimos a Cristo. Tener claridad si verdaderamente recibimos al Señor Jesucristo. Buscar a través de las Escrituras aclaraciones, confirmación. Buscar que no estemos creyendo en una tradición de hombres, sino que buscar que lo que dice la Escritura es verdaderamente lo que nosotros hemos experimentado. Ustedes leímos en esta mañana una lectura bíblica en Romanos capítulo número 8 y el texto número 16 dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, eso es muy importante porque saber si uno es hijo de Dios, no tiene que venir a preguntarle al pastor, no tiene que ir a preguntarle a los diáconos, no tiene que preguntarle ni a su papá ni a su mamá. Ahora, si usted es salvo, el Espíritu del Señor le va a dar testimonio. El Espíritu del Señor le va a dar confirmación. Y es mi deseo, hermanos, en esta mañana que a través de la aclaración de la palabra, cada uno de nosotros pueda tener esa convicción, pueda salir con gozo en su corazón, con el Espíritu de libertad moviéndose y obrándose en cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto. Dice el texto 12, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de observar el texto brevemente, quisiera hacer una aclaración. Yo no sé si hay algún hermano o hermana que traiga una versión de la Biblia de las Américas. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, quiero pedirle que por favor lea el texto. ¿Nadie lo tiene? Sí, creo que usted tiene la Biblia de las Américas, hermana. ¿Es Juan 1.12? Sí, nuestra hermana Valentina creo que trae una Biblia y me gustaría que lo leyera. Y pongan atención que es bastante diferente que el texto como se lee en Reina Valera. Pero quiero decirles que la Biblia de las Américas está más acercada a la original. Y mire cómo dice. A los que creen en su nombre. Muchas veces nosotros decimos, recibir a Cristo o ser cristiano implica dos cosas. Y dicen las personas, hay que recibir a Cristo y hay que creer en su nombre. Si tú recibes a Cristo, pero no crees en su nombre, no eres salvo. Y la verdad es que el texto no dice eso. El texto dice que los que le recibieron, recibieron la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y luego después, más adelante, nos explica qué significa recibir a Cristo. Recibir a Cristo significa creer en su nombre. Algunas versiones en inglés así lo dicen. Exactamente como lo dice la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, vamos a ver el texto. Dos cosas que debemos de entender acerca de este texto. Y en la que nos vamos a enfocar va a ser en una tercera que está en la última parte. El texto dice, más a todos los que le recibieron. Y en el original dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al final dice, es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, a los que creen en su nombre. Si quieren, nada más nos dejamos eso para el final del servicio. Sí, sí. Entonces, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, qué significa recibir a Cristo. ¿Cuál es el significado de recibir a Cristo? Ya lo vimos en uno de los mensajes pasados. Pero la palabra recibir a Cristo en griego es la palabra lambano. Y significa tomar o recibir. Tomar o recibir. Pero eso casi nos deja exactamente de lo mismo. Recibir. Cuando alguien me está haciendo una oferta, un regalo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Estirar mi mano, tomarlo y recibirlo. Pero queremos ver específicamente cómo lo muestran las escrituras. ¿Qué ejemplos hay en la Biblia que nos hablan de qué significa recibir a Cristo? Vamos a ver uno de ellos y está en Juan capítulo número 6. Juan capítulo número 6 del texto 16 al texto número 21. Y es el pasaje, aquel pasaje famoso que es donde Jesucristo camina sobre el mar, en el agua. En una ocasión leí en un pequeño sticker en una ocalcomanía en un carro que decía si crees que eres perfecto camina sobre el agua. Refiriéndose a que el único perfecto es el Señor Jesucristo. Texto 16 dice Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Note lo siguiente. Los discípulos se suben a una barca y empiezan a navegar mar adentro. Cuando están ya dentro del mar, ellos iban solos. El Señor Jesucristo no estaba con ellos y el lugar alrededor estaba oscuro. Ya había oscurecido. Ya era de noche. Y en el texto número 18 dice Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Qué combinación? Dos cosas. Oscuridad, mar que no estaba en calma porque cuando el viento sopla el mar está en movimiento y había un viento. Casi me lo puedo figurar. Me imagino que si algún productor de películas hiciera una escena como esta se vería la barca y moviéndose y el viento soplando fuerte y con una música un poco tenebrosa como de miedo. Y el texto más adelante nos dice ¿Por qué? Texto 19 Cuando había remado como 25 o 30 estadios escuche esto Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ahora el texto nos dice que vieron a Jesús pero eso no quiere decir por lo que sigue que ellos conocieron a Jesús. Ellos vieron que un hombre venía caminando sobre el agua y se estaba acercando a la barca. Entonces el texto el mismo texto 19 nos dice y tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo porque no conocieron que era Jesús. No sabían que era el Señor Jesucristo. Y en el texto número 20 el Señor hace algo que se muestra a ellos dice mas Él les dijo y esto tiene que ver con revelación. El Señor Jesucristo se mostró a ellos y les dijo yo soy no temáis. Texto número 21 ellos entonces con gusto ¿qué dice hermanos? Lo recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En este pequeño pasaje nosotros entendemos algo acerca del recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿En qué manera este pasaje explica Juan 1.12? Mire compare los dos escenarios diferentes. Cuando una persona se le predica el Evangelio del Señor Jesucristo se le habla de Cristo se le dice quién es Cristo se le habla acerca de la muerte sustitutoria de Cristo se le habla de lo que la persona tiene que hacer para con Cristo y se le invita a recibir a Cristo. Ahora si usted va por la calle y le pregunta a las personas ¿conoces a Jesucristo? y la gente dice sí. Lo que la gente quiere decir es que ha escuchado hablar acerca de Jesucristo pero no que lo conoce. Pero cuando el Evangelio del Señor Jesucristo es predicado y se conoce verdaderamente quién es el Señor Jesucristo y el Espíritu del Señor revela es decir hace específicamente lo que dice el texto número 20 mas Él les dijo yo soy no temáis en el Evangelismo pasa exactamente esto uno puede predicar el Evangelio con claridad pero si Dios si el Espíritu Santo si el Señor Jesucristo no se revela a las personas no se hace claro no abre el entendimiento las personas no pueden conocer quién es el Señor Jesucristo únicamente escuchan ciertos hechos acerca de la vida del Señor Jesucristo por lo tanto no le pueden recibir ahora qué qué envuelve qué aspecto de la vida del hombre envuelve este pasaje es el siguiente envuelve el aspecto intelectual el de el conocimiento cuando usted le pregunta a las personas conoces a Jesucristo has escuchado hablar acerca de Jesús la gente dice sí Jesús es el que murió en la cruz es el que nació en Nazaret es el que nació en Belén es el que se crió en Nazaret es Jesús es el Nazareno pero eso no es conocer a Jesucristo conocer a Jesucristo implica entender quién es Jesucristo qué es lo que él vino a hacer cuál es el significado de su muerte sustitutoria reconocer por qué vino él como dice la escritura vino a morir por los pecadores murió por mis pecados yo reconozco que mis pecados me tienen bajo la condenación y la ira de Dios y que mi único escape para vida eterna es el Señor Jesucristo y entonces Jesús ya no es Jesús Jesús es el Señor y lo veo como el todo glorioso y como el único de cual me agarro lo recibo no me suelto abandono todas mis esperanzas en mí mismo y pongo toda mi fe en Jesucristo entonces mire lo que hicieron los discípulos en primer lugar dice el final del texto 19 que tuvieron miedo notan lo que dice el texto hermanos porque tuvieron miedo porque vieron al Señor Jesucristo hacer un milagro es decir caminar sobre el agua no porque ya lo habían visto hacer milagros no era el primer milagro que él estaba haciendo gracias mi hijo no era el primer milagro que él estaba haciendo hermanos no tiene que ver con eso ellos tuvieron miedo porque no sabían quién era no lo podían conocer ahora mire lo que dice el texto más adelante en el texto número 20 sabiendo el Señor sabiendo el Señor que los discípulos habían tenido miedo él les dice dos cosas número uno yo soy y en segundo lugar no tengan temor que fue lo que hizo el Señor se descubrió a sí mismo se reveló a sí mismo en otras palabras se dio a conocer y esto pasa exactamente en el evangelismo si el Señor Jesucristo no se da a conocer entonces las personas nunca pueden recibir al Señor Jesucristo por eso dice el texto que cuando ellos dijeron oh es el Señor el temor se fue de ellos y luego el texto 21 dice entonces que fue lo que hicieron ellos hermanos dice el texto que entonces ellos lo recibieron con gusto esto es lo que significa recibir a Jesús implica varias cosas número uno que el Señor abra el entendimiento que el Señor se muestre y diga quién es y en segundo lugar como resultado se recibe con gusto al Señor Jesucristo recibir a Cristo a través de lo que la escritura dice no significa no escúcheme bien esto no significa reconocer ciertos hechos históricos acerca de la persona del Señor Jesucristo y decir si si creo repetir una oración hecha por hombres y después recibir la confirmación de hombres no de Dios porque el texto de Juan 1 12 dice que a los que creen en su nombre él les da el derecho la potestad de ser hechos hijos de Dios y el texto número 13 no lo aclara los cuales no son engendrados los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre ni de volumptad de varón y luego vuelves a especificar sino de Dios entonces que significa recibir a Cristo que implica implica que el evangelio se tiene que predicar que el Señor Jesucristo se tiene que mostrar y cuando Señor Jesucristo se muestra entonces se recibe de otra manera no se puede recibir vamos a ver ahora en Mateo capítulo número 16 texto 18 al 23 Mateo capítulo número 16 en el texto número 18 encontramos otro pasaje y también encontramos que el significado de recibir al Señor Jesucristo es recibir su palabra y obrar en base a la palabra recibida es decir en obediencia ok Lucas capítulo número 8 texto número 4 quiero ir a la parte de la interpretación vamos un poquito más adelante hermanos al texto número número 9 es Lucas 8 el texto número 9 y sus discípulos le preguntaron diciendo que significa esta palabra es decir la parábola del sembrador dice y el dijo y el dijo a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta pues es la parábola y vamos a ver aquí con detenimiento hermanos la semilla es la palabra de Dios los de que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven y miren lo que dice el siguiente texto los sobre la piedra son los que han venido los que habiendo oído que es lo que hacen cuando escuchan reciben la palabra dice que reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces crecen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan porque no tienen raíces para permanecer pero que es lo que hacen reciben la palabra con gozo entonces que significa verdaderamente haber creído en cristo haber creído en cristo hermanos verdaderamente es lo que viene adelante texto número 14 y 15 la la cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto más la que cayó en buena tierra estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia entonces cada uno de ellos al escuchar la palabra el primero dice que nomás cayó en el camino y vino inmediatamente los pájaros es decir vino satanás y se robó la semilla pero los demás en cada uno de ellos en los próximos tres se implica que la recibieron hermanos pero que significa verdaderamente recibir de acuerdo al texto número 15 recibir de acuerdo al texto número 15 es más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto que hacen hermanos retienen la palabra oída retienen la palabra oída ahora note lo siguiente retener la palabra oída sencillamente significa obedecer no significa otra cosa más que eso obedecer todo lo opuesto a lo que se le dice a mucha gente se le dice pero es que tú ya recibiste a cristo hermano pero el hermano fulano de tal mire cómo anda hermano usted no se preocupe ya recibió a cristo no va a dar fruto pero él ya recibió a cristo y hay un mal entendimiento de lo que verdaderamente significa recibir a cristo recibir a cristo significa en primer lugar envolver el entendimiento y conocer quién es jesucristo y recibir es decir darle la bienvenida al señor en base a lo que se entendió y en segundo lugar significa obedecer su palabra entonces viendo a través de esta porción de la escritura ahora vamos un poco más adelante hay otra palabra aquí en el evangelio de juan el capítulo 1 texto 12 yo todavía me quedé pensando por qué puse mateo 16 18 23 voy a tener que investigar qué significa eso en juan capítulo 1 texto número 2 hermanos también se nos dice que recibir a jesús significa creer en su nombre cuál es el significado de creer en el nombre del señor significa creer en su nombre qué significa creer en el nombre del señor la palabra creer en griego es la palabra pisteu y significa escuche esto ser persuadido y poner la confianza en significa ser persuadido entonces nosotros hacemos una combinación de dos cosas recibir y creer en el nombre del señor jesucristo son una sola cosa entonces una persona que verdaderamente ha recibido a cristo en primer lugar entiende quién es jesús y echa mano del señor jesucristo y lo toma para sí y en segundo lugar una persona que ha recibido a cristo o que cree en su nombre ha sido persuadido por el mensaje del evangelio vamos a ver el libro de los hechos en el capítulo 17 texto número 1 al texto número 5 y vamos a ver un ejemplo texto número 1 al texto número 5 en este pasaje hermanos en el libro de los hechos relata el alboroto que hubo en tesalónica cuando el apóstol pablo fue a predicar el apóstol pablo y silas texto 1 dice pasando por anfipolis y apolonia llegaron a tesalónica donde había una sinagoga de judíos texto número 2 hechos 17 2 y pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos escuche esto tenemos que entender bien bien el contexto cuántos días discutió con los judíos tres días hermanos tres días ahora tenemos que entender esto para poder entender el texto número 4 en el texto dice 2 dice y pablo como acostumbraba fue ellos y por tres días de reposo discutió con ellos texto número 3 que hizo declaró exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos y que jesús a quien yo os anuncio decía él es el cristo ahora note lo que dice aquí adelante texto número 4 y algunos de ellos creyeron algunos de ellos creyeron ahora quiero pedirle que quiero pedirle que compare este escenario comparado al evangelio al evangelismo moderno a los cultos modernos o a los servicios modernos dice la escritura aquí que pablo estuvo con ellos tres días de reposo es decir tres sábados y todo el sábado se la pasó hablando con ellos por lo menos hay que hay una implicación de seis horas y en esas seis horas él hizo lo siguiente texto número tres en primer lugar les declaró note lo siguiente pablo hizo una declaración la palabra declaración implica que les dio a conocer algo que no estaba puesto a discusión les declaró el mensaje del evangelio esto es exactamente lo mismo que el súbdito de un rey vaya a una población extienda un documento y lo lea a la población y les diga el decreto del rey es el siguiente y la población tiene la obligación de recibirlo de obedecerlo de ser persuadidos porque es la palabra del rey bueno pablo hizo con ellos en el texto número tres les declaró y les expuso ahora note esto por medio de que hermanos de las escrituras les abrió las escrituras por un periodo aproximado de 18 horas en tres tiempos diferentes y les habló y les expuso y que fue lo que les dijo que era necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos y que jesús a quien él les anunciaba decía él es el cristo este fue su único objetivo predicarles al señor jesucristo y como resultado dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con pablo y con silas y los viegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas texto número cinco está lo opuesto es decir los que no creen entonces algunos entonces los judíos que no creían que fue lo que esto hicieron teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos algunos hombres ociosos malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo dos reacciones muy diferentes cuál es la reacción de uno que cree que recibe al señor jesucristo se une a aquellos que le predicaron el mensaje es decir se une a la iglesia automáticamente quiere saber más pero no por mera curiosidad sino porque entendió quién es jesucristo y dice de aquí no me muevo y de esta no hay quien me saque vamos a ver en el texto número 27 hechos 27 texto número 11 un ejemplo opuesto de lo que significa no creer o no ser persuadido no tiene un contexto bíblico tiene un contexto de la navegación cuando el apóstol pablo estaba siendo llevado estaba siendo arrestado en el capítulo número 27 del libro de los hechos y en el texto número 11 pablo había sido enviado a roma y mire lo que dice el texto número 27 cuando se decidió texto número capítulo 27 texto 1 cuando se decidió que habíamos de navegar para italia entregaron a pablo y algunos otros presos a un centurión llamado julio de la compañía augusta y embarcándonos en una nave en una nave adremetina que iba a tocar los puertos de asia zarpamos estando con nosotros aristarco macedonio de tesalónica texto 3 al otro día llegamos a sidón y julio tratando humanamente a pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos y haciéndonos a la vela desde ahí navegamos a sotavento de chipre porque los vientos eran contrarios habiendo otra vez atravesado el mar frente a cilicia y panfilia íbamos a mira ciudad delicia texto 6 y hallando ahí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para italia nos embarcó en ella navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a ginio nido porque no nos impedía el viento navegamos a sotavento de creta frente a salmón texto 8 y costeando la con dificultad llegamos a un lugar llamado buenos puertos cerca del cual estaba la ciudad de lesea y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno pablo pablo los amonestaba diciéndoles ahora note esto como se emplea la palabra recibir o creer pablo les amonesta diciéndoles lo siguiente es decir hagan esto miren lo que dice el texto varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas y aquí viene la palabra pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que pablo decía nota la palabra crédito es la palabra creer es decir que creer significa obedecer hacer lo que se te está diciendo que hagas cuando esto se pone en el contexto de la predicación del evangelio y se le dice a una persona dios habiendo pasado la ignorancia de estos tiempos manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan la persona se arrepiente entonces en base a lo que estamos viendo creer en jesucristo o recibir a jesucristo no significa repetir una oración y creer porque la repetiste ya eres salvo significa ser cambiado de manera de pensar ser persuadido ser movido ser movido a la obediencia nota el contexto en el que está utilizando cada palabra hermanos ahora vamos a ver otra porción que es todavía más clara todavía que esto en el capítulo 28 texto número 24 en este capítulo capítulo 28 comenzando desde el texto número 17 vamos a leer el texto número 24 pero es la parte donde Pablo predica en Roma y en el texto número 24 cuando él predicaba se ve el resultado de su predicación dice y algunos asentían a lo que decía pero otros no creían qué significa que qué significa que asentían que habían sido persuadidos que le daban crédito a lo que Pablo decía y que crédito no era hermanos dar crédito de boca hermanos usted cree en Jesucristo es una pregunta hermanos usted cree en Jesucristo también los demonios creen y tiemblan también ellos creen y tiemblan entonces nosotros debemos de entender que no es que creer no es decir con mi boca confesé y con mi boca dije y es que Dios se tuvo que atar al pacto de mi boca porque Dios dijo que si confiesas con tu boca y si crees en tu corazón ya eres salvo entonces mi boca mi palabra tiene atado a Dios a cumplir su parte del pacto mentira no es así no es así creer en Cristo significa cambiar de manera de pensar en cuanto a quién es Jesús y ser movido ser llevado darle crédito ser persuadido ser movido en obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en su palabra entonces en base a esos textos creer en el Señor Jesucristo no significa repetir la oración del pecador si esa es su base para decir que usted es cristiano porque usted repitió porque usted así lo dijo y porque le dijeron que así es tiene muy poca base es decir no tiene base bíblica nuestra base bíblica tiene que decir tiene que ser escuché el evangelio me moví en arrepentimiento y ahora obedezco ahora obedezco no decir creo los demonios creen y tiemblan no solamente creen y hay muchos que dicen que nada más creen y ni siquiera tiemblan y si temblaran dirían oh este es un verdadero cristiano porque tiembla no, no tiene nada que ver con eso ahora como se recibe al Señor Jesucristo de acuerdo a la Biblia perdón como describe la Biblia a un cristiano ya vimos como es recibir al Señor Jesucristo estas porciones que vamos a ver ahorita a continuación son porciones bíblicas para usted y para mí como describe la Biblia a un cristiano usted y yo nos tenemos que probar a través de la escritura usted no es cristiano porque le dijeron que usted es cristiano usted tiene que saber si es cristiano si pasa la prueba de la descripción bíblica de quien es un cristiano en primer lugar un cristiano es uno que está comprometido con el ministerio y la enseñanza de la iglesia y la comunión en primer lugar un cristiano es uno que está comprometido con el ministerio de enseñanza y la comunión en la iglesia local mire vamos a ver hechos capítulo 11 texto número 26 y ese texto nos dice exactamente eso esta es la primer prueba para que usted sepa si usted es un verdadero cristiano vamos al libro de los hechos capítulo número 11 texto número 26 estos son los creyentes que estaban en la iglesia en Antioquía y aquí se les llamó cristianos por primera vez ahora note lo siguiente texto 26 hechos 11 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia se congregaron todo un año con la iglesia esto habla de los predicadores que llegaron y enseñaron a mucha gente quiere decir que estos cristianos estaban estaban comprometidos con la enseñanza de la palabra un cristiano es aquel que dice creo en Jesús me arrepiento de mis pecados y está comprometido con la enseñanza de la palabra no es uno que viene el domingo hermanos y que de pasadita se lleva algo no es aquel que viene escucha el mensaje se va a su casa y está comprometido con el mensaje de lo que escuchó y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía los conocieron como un cristiano porque estaban comprometidos en la comunión y en el ministerio de la palabra de Dios en segundo lugar como describe la biblia a un cristiano hechos capítulo número 2 texto número 32 en adelante hechos capítulo 2 texto número 32 en adelante hasta el texto número 38 como describe la biblia a uno que es cristiano uno que ha confesado fe en el Cristo resucitado la biblia reconoce o declara que un verdadero cristiano es aquel que ha confesado fe en el Cristo resucitado texto número 32 escucha lo que dice este es el mensaje de Pedro Pedro era un verdadero cristiano y les estaba predicando el verdadero cristianismo es decir el evangelio y en su predicación incluye esto a este Jesús resucitó Dios de lo cual nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero el mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies texto 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo esta fue la predicación de Pedro cual es el resultado hermanos que al escuchar eso como reaccionaron ellos dice el texto que se compungieron es decir que fueron traspasados por la palabra la palabra los traspasó hizo lo que dice Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada dos filos que penetra hasta partir el alma y eso fue exactamente lo que hizo ahora note lo que ellos preguntan una pequeña pregunta de dos palabras que preguntaron Pedro la palabra nos traspasó que hacemos y que dijo Pedro recibe a Cristo como tu Señor en tu corazón ábrele la puerta de tu corazón no le dijo eso hermanos no les dijo eso le dice arrepiéntanse 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 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para que para que sus pecados les sean perdonados y para que puedan recibir el don del Espíritu Santo entonces un cristiano es aquel que está comprometido con la enseñanza bíblica de la iglesia un cristiano es aquel que ha confesado al Cristo resucitado y confesar significa decir que hago y es decir arrepentirse en tercer lugar un cristiano es descrito en la escritura como uno que tiene un compromiso total con la persona y la obra de Cristo escuchen lo que dije no dije que cree en la persona y la obra de Cristo uno que tiene un compromiso total con la persona y la obra de Cristo que entendemos por compromiso hermanos por compromiso entendemos que voy a hacerlo porque yo me he comprometido di mi palabra lo voy a hacer es algo en lo que yo creo es algo que creo que lo debo hacer no me voy a mover de eso porque ahí está mi compromiso algunas personas están comprometidas con otra cosa están comprometidos con ellos mismos están comprometidos con lo que lo que yo quiero ahora lo que a mi más me satisface lo que a mi más me gusta y de paso déjenme decir algo en cuanto a compromiso este compromiso implica la enseñanza de la escritura hay personas que vienen a la congregación y parece que mire se lo voy a tratar de explicar un poquito literal está el predicador predicando y en su mente hacen esto escuche esto en su mente hacen esto le arrancan las páginas a la Biblia en su mente ¿por qué? porque quieren creer únicamente lo que les interesa creer porque no hay lugar en sus corazones para la palabra de Dios porque no tienen compromiso con la enseñanza de la palabra de Dios escuchan la palabra y dicen oh el pastor esa es su interpretación y empiezan a decir mil cosas ah pero no les diga haga un pacto con Dios y Dios te va a bendecir porque corren en su tontera a poner dinero ahí para que Dios les dé dinero a ellos hermanos nuestro compromiso debe ser un compromiso con la persona del Señor Jesucristo confesar a Cristo en cuarto lugar significa creer en la persona del Señor Jesucristo y someterse a su señorío escuchó eso hermanos en México Señor no significa nada en México una señora dice ahí viene mi Señor y es una palabra de respeto para el marido yo me imagino que en Latinoamérica en muchos países es lo mismo oh mi Señor pasa usted por ahí en una calle y nomás tiene cierta edad la persona buenas tardes Señor aunque sea un malaldrín pero le dice buenas tardes Señor le da respeto en la escritura Señor significa curios significa dueño de todo soberano de todo que puede hacer lo que a él le plazca con tu vida y así se te para encima tú dices si Señor si Señor si el Señor Jesucristo no lo va a hacer pero si dijera ponte ahí porque voy a pasar para brincar ese charco de agua si Señor te pones de espalda de panza y el Señor pasa sobre tu espalda y te levantas y te limpias y dices el Señor me dijo que lo hiciera y lo hice estoy 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 hablando utilizando una analogía un poco hasta ridícula pero lo que les quiero decir es porque utilizo esa analogía porque esa analogía ofende su mente es que usted es americano y tiene cara latino pero ya ahora es ciudadano americano y adoptó todas las costumbres americanas y América es un país libre y soberano y bueno tantas cosas hermanos en el cristianismo Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el soberano sabe que significa soberano que el te dice salta y saltas te dice corre y corres te dice arrepiéntete y te arrepientes te dice ve y tu vas te dice tráeme y tu traes y tu te callas la boca y dices gloria sea a ti Señor y cuando acabas de hacer lo que el Señor te mando a hacer lo único que eres eres un siervo inútil porque únicamente hiciste lo que se te pidió que hicieras así trata Jesús a sus siervos entonces pero nuestra mente soberbia nos dice ya recibí a Cristo ya ya lo recibí ahora Él es mi Señor no que mi Señor que bueno que dijera así ahora Él es mi Salvador la parte de Salvador es muy bonita la parte de Señor es muy despreciable pero el Señor Jesucristo dice si soy tu Salvador soy tu Señor si soy tu Señor entonces te he salvado si no soy tu Señor nunca te salvé y entonces ver al cristianismo bíblico esta es la siguiente manera en quinto lugar la Biblia describe a un cristiano implica que un cristiano es aquel que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo ahora déjenme decirles que entendemos por ese texto desafortunadamente muchas veces segunda de Corintios 10 5 en segunda de Corintios 10 5 creemos que este texto es un texto para las tentaciones y los hombres decimos ah Señor tengo esta tentación déjame llevar este pensamiento cautivo a la obediencia a ti y si es cierto pero no es nada más un pensamiento no es nada más llevar el pensamiento a la obediencia de Cristo a las tentaciones es llevar todo tu pensamiento a Cristo y adoptar el pensamiento del Señor Jesucristo es decir que la mente y el entendimiento sean renovados sean cambiados texto número 5 segunda de Corintios si les dice segunda de Corintios en el capítulo número 10 el texto número 5 dice el texto vamos a leer un poquito desde el contexto texto número 2 segunda de Corintios es 2 ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen que nos tienen como si anduviésemos según la carne porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y aquí viene derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? a la obediencia de Cristo o a Cristo ser cristiano significa que tú tus pensamientos están sujetos a la obediencia a Cristo y que no están sujetos a lo que tú quieres que están sujetos a lo que la palabra de Dios dice porque en la palabra de Dios aquí está la mente del Señor Jesucristo entonces ser cristiano de acuerdo a lo que dice la escritura significa estas cinco estas cinco cosas en primer lugar está comprometido con la enseñanza bíblica en la iglesia en segundo lugar es uno que ha confesado al Cristo resucitado pero en arrepentimiento en tercer lugar confesar a Cristo significa un compromiso total con la persona y la obra de Cristo en cuarto lugar confesar a Cristo significa creer en la persona de Jesús y someterse a su señorío en sexto lugar ser cristiano implica llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo este es un verdadero cristiano de acuerdo a la escritura ahora voy a mencionar por cuestión del tiempo nada más ocho distintivos o ocho marcas de un verdadero cristiano y las voy a desarrollar en las próximas dos semanas las ocho marcas número uno un verdadero cristiano es aquel que está marcado escuche esto está marcado por adoración al único y verdadero Dios quien existe en tres personas sin división o confusión es decir que verdaderamente conoce a Dios el evangelio de Juan capítulo 17 texto 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado conocer a Dios es ser un verdadero cristiano entonces una marca la marca de un verdadero cristiano es aquel que está comprometido con el único y verdadero Dios en adoración el Dios que existen tres personas sin división o sin confusión número dos la marca de un verdadero cristiano es aquel que cree en la Biblia como la palabra inspirada de Dios cree en la Biblia como la palabra inspirada de Dios ahora déjenme decirle por qué es mi contienda contra decir que repetir una oración y confesar a Cristo con la boca a través de esa oración significa ser salvo les voy a decir por qué porque hay homosexuales que dicen yo hice la oración del pecador pero esta parte de la Biblia a mí no me gusta no es inspirada por Dios y la arranca la hojita no literalmente pero se la arranca en su mente y en su corazón un verdadero cristiano está comprometido con los 66 libros de la escritura hermanos con los 66 libros de la escritura sin dudar que es la palabra de Dios y si dice ahí el texto que Dios es el único que puede salvar y uno dice Dios es el único que puede salvar y si la escritura dice tienes que arrepentirte yo me tengo que arrepentir y si todo lo que la escritura dice tú lo crees en tercer lugar la tercera marca de un verdadero cristiano es que cree escuche esto en la supremacía y en la centralidad de la persona de Jesucristo demostrada en su vida su muerte sustitutoria su resurrección y su ascensión como el centro de toda la historia de la redención y en esa vida se mueve en cuarto lugar otra marca de un verdadero cristiano es que cree en la necesidad del nuevo nacimiento la regeneración para poder entrar en el reino de Dios ¿por qué eres cristiano? ¿y sabe cuál debería ser la respuesta? la respuesta no es porque repetí la oración del pecador la respuesta es porque Dios en su misericordia me regeneró me salvó y ahora tengo un deseo que antes lo odiaba antes amaba hacer esto ahora lo odio antes odiaba hacer aquello ahora lo amo tengo una disposición que es rara en mi mente y en mi corazón para la palabra de Dios quiero más de la palabra de Dios esa es una persona que ha experimentado la regeneración entonces un verdadero cristiano tiene esa marca y cree en esto en quinto lugar un verdadero cristiano su marca número 5 es que cree en el señorío y la guía la guianza del Espíritu Santo cree en el señorío y la guianza del Espíritu Santo no hace lo que hace porque le da la gana lo hace porque el Espíritu Santo guía a su espíritu el apóstol Pablo dice en Gálatas digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne no creer en el señorío del Espíritu Santo y en su guía es andar en la carne número 6 marca número 6 y 3 más y termino hermanos la comunión de la iglesia una marca central de la número 6 de un verdadero cristiano es que cree y vive en la comunión de la iglesia local para adorar servir y evangelizar escucha lo siguiente ¿cuánto hace que no vas a la iglesia? pues como un mes pero yo ya recibí a Cristo de veras así que recibiste a Cristo tiene que haber una de estas marcas en la vida de la persona que cree en la comunión de la iglesia local y dice esa es mi iglesia yo soy miembro de esa iglesia ahí yo voy a adorar a mi señor ahí yo sirvo a mi señor y de ahí nosotros salimos a evangelizar ese es un verdadero cristiano la séptima marca de un verdadero cristiano es aquel que cree en el ejercicio de disciplinas espirituales para desarrollar una vida piadosa déjeme decirles que quiere decir esto brevemente en la biblia hay disciplinas espirituales una es la lectura de la palabra de Dios el estudio de la palabra de Dios la oración el ayuno el servir a los hermanos y es una lista larga de disciplinas espirituales que se tienen que cultivar y el verdadero cristiano dice yo quiero cultivar estas disciplinas espirituales para crecer en una vida piadosa una vida piadosa es aquella que es significante y totalmente diferente a los demás y es semejante al señor jesucristo esa es una vida piadosa y por último otra marca de un verdadero cristiano es el que cree en la prioridad del evangelismo pero evangelismo en el poder del espíritu santo para proclamar el evangelio verdadero de nuestro señor jesucristo como podemos ver un verdadero cristiano de acuerdo a lo que la escritura dice de acuerdo a las marcas que da la escritura es aquel que está 100% envuelto comprometido en obediencia a la persona al señorío de cristo a la iglesia a la enseñanza de la palabra y que procura que su vida refleje a través de una vida piadosa que verdaderamente ha conocido a cristo en las próximas dos semanas hermanos voy a hablar de cada uno de estas marcas en detalle estas ocho cosas cuatro la próxima semana y cuatro en la otra semana y vamos a ver a través de la escritura como es cada una de ellas y hermanos este mensaje no es para los que van a escuchar un año después hermanos este mensaje es para mí este mensaje es para ustedes si quieres saber si verdaderamente es un cristiano si verdaderamente recibió a cristo venga las próximas dos semanas y vamos juntos a través de la escritura que la escritura lo persuada a usted que la escritura le haga cambiar de su manera de pensar y que no base su esperanza en una confesión de boca que posiblemente con su boca confesó pero con sus hechos niega al señor cada día mejor veamos que es lo que la escritura dice hermanos la semana pasada vimos a través del nuevo testamento que no existe la famosa oración del pecador no hay no hay un solo texto los tres textos que citan juan 1 12 romanos 10 9 al 10 y apocalipsis 3 20 los tres textos son sacados fuera de contexto y no pasan la prueba de la oración del pecador o la oración del pecador no pasa la prueba para hacer para decir que es la interpretación de esos textos porque no dice eso entonces hermanos no pongamos nuestra confianza en lo que me dijeron y quiero cerrar con ese texto solamente lo quiero leer segunda de pedro el último texto los últimos dos textos de segunda de pedro capítulo 3 un texto lo leímos en uno de los de los himnos y el texto dice lo siguiente texto 17 segunda de pedro 3 17 segunda de pedro 3 17 dice así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano escuche esto guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicos caigáis de vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén y el conocimiento